Esto que veis aquí es un C4, el cual va a explotar. Estos son los suscriptores. Y a base de C4 y de disparar, vamos a intentar hacernos nuclear más rápido. Bueno chicos, hoy estamos en un nuevo vídeo y esta vez estamos en la vuelta, ¿vale? De un vídeo que hice hace un mes más o menos. Muchos os acordaréis, si no me equivoco, y muchos vendréis de mi canal por este vídeo que era nuclear en 4 segundos. Pues hoy os traigo, ¿vale? Como ya prometí, la vuelta, la vuelta, ¿vale? Ya sabéis que es como una especie de serie, ¿vale? En la que combinamos los nucleares más random en partida privada, ¿vale? Recordad. Partida privada. Lo quiero dejar, ¿vale? Bien claro antes de empezar el vídeo porque sé que mucho es un reto, ¿vale? Que ya hice anteriormente en otro vídeo. Y bueno, quiero dejarlo bien claro. Y si no habéis visto, ¿vale? Ese vídeo os lo dejaré en descripción o bueno, estará en vídeos más destacados en el canal. Pues eso gente, que estamos en la vuelta, ¿vale? Para ver si conseguimos superar, como ya os comenté, el tiempo. El anterior fueron 4 segundos. Pues hoy vamos a intentar conseguirlo en 2. Vamos a intentar hacer la mitad, vamos a ver si es posible conseguirlo o si no. La verdad, estoy muy nervioso. Esto lo estoy grabando más antes de grabarlo antes de hacer el vídeo. Pero bueno, esperemos que todo salga bien. Que disfrutéis de este vídeo. Y de verdad, si este vídeo puede llegar a 1500 likes. Así que nada, chavales, disfrutar un montón del vídeo. Y nos vemos en la siguiente. Vale chavales, aquí tienen los 18 suscriptores con los que colaboreis. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, la tática es la de siempre. Atamos C4 y C4 a cada lado. Ya sabéis, explosión masiva y a continuación especialista. En primer lugar, utilicé la guadaña. Cosa que, bueno, muchos me recomendasteis. Pero que al final no me convenció demasiado. Ya que, no sé, notaba que perdía ciertos segundos o instantes a la hora de que reaparecieran con el rey. Ya, como veis, vale, hasta que empiecé a matar tela. Ya que, bueno, el humo verde no me dejaba ver para nada. O sea, veía una mierda. Y bueno, más tarde utilicé los spikies. Cosa que muchos me recomendasteis. Y de verdad, esto sí que fue una puta bomba masiva. O sea, aquí la palmaba muchísimo más rápido. Y veía que, no sé, era mucho más efectivo el tiempo que estaba produciendo y tal. Como este hombre, que no sé qué hacía aquí vivo, pero bueno. Pero lo mejor de todo, vale, fue que lo intenté más veces. Y aquí veis como la play se me bugueó totalmente. Y se me pegó un lagazo de la hostia. Y es que realmente no sé en cuántos segundos podría habermelo hecho. Yo creo que esta fue la mejor de todas, sinceramente. Aunque, bueno, vais a ver ahora cómo consigo batir el récord. Pero es que, de verdad, la play va lagadísima. No sé si era problema mío. Yo, de verdad, aquí me empecé a preocupar bastante. Digo, joder, a ver si va a ser un tema mío de mi consola, de mi conexión. O del Call of Duty o de la Play. Es que me rayé muchísimo. Pero bueno, al final los suscriptores cedieron bastante bien. Muchísimas gracias a todos de nuevo. Y nada, aquí fue cuando uno de ellos me... Sí, me rajó. Pero bueno, chavales, dejádmelo de rollos. Y pasemos a la puta final del vídeo. Aquí veis como batto el récord. Os lo recuerdo, 4 segundos el primer vídeo. Y en este final vais a ver en cuánto me lo hago. Vamos a ello. ¡Másacre! ¡Puncha gente! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.